Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la marca Renault se planta porque Alpine F1 está buscando a contrarreloj un proveedor de motores para la temporada 2026 y bueno como sabemos la firma automotriz Gala está dudando en si debería comprometerse a fabricar la nueva unidad de potencia para la siguiente temporada 1026 para su marca de alto rendimiento deportiva Alpine y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos la marca automotriz francesa Renault estaría considerando dejar de ser proveedor de unidad de potencia para la Fórmula 1 y bueno aunque la marca ya trabaja en el nuevo motor de potencia mixta el alto coste de producción estaría haciendo reconsiderar su futuro en el mundo del deporte y bueno por ende Alpine ya estaría buscando otras alternativas y bueno desde que comenzó la era híbrida en 2014 nuestro motor no ha funcionado habíamos sido campeón en el mundo 4 años seguidos con Red Bull pero con el híbrido las cosas salieron mal incluso el motor que desarrollaba desarrollamos para 2021 tenía una desventaja entre 2 y 5 décimas eso lo confesó el CEO de la marca automotriz Gala al medio autocar y bueno los equipos ya poseen la mirada puesta en la temporada 1026 sin embargo Alpine se encuentra en el limbo de tener que negociar ahora un convenio con otros suministradores bueno según se conoce Bruno Feiming ya está sondeando a otros motoristas por los que pudiera pasar en el siguiente futuro y bueno para el mundo de la competición no sería nada conveniente que un motorista se retire dado que el objetivo de la Fórmula 1 es conseguir un mayor número de suministradores bueno así se lograría evitar la tendencia actual de ser un equipo cliente y no constructor de su propio sistema de unidad de potencia y bueno por ello la llegada de cara a la siguiente temporada 1026 de la alemana Audi y de Red Bull Power será bastante recibido pero si finalmente saliera saliera la marca Renault la situación será parecida a la de hoy en día y bueno entre todas las alternativas Mercedes Benz sería la más firme el equipo va a dejar de suministrar al equipo Aston Martin que pasará a recibir a la multinacional japonesa Honda en 2026 por lo que le quedaría una plaza libre y su trayectoria está más contrastada que a las nuevas marcas automotrices surgidas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao